Bueno malagistas, estamos aquí en un vídeo donde voy a hablar del mercado de fichajes del Málaga que terminó justamente ayer y viene muy muy movidito ya que como sabéis ha habido un montón de fichajes nuevos pero antes de nada quiero enseñaros una aplicación para móvil la cual la podéis encontrar en la descripción y se trata de OneFootball, está disponible tanto para iOS como para Android y en esta aplicación podéis encontrar un montón de cosas relacionadas con el fútbol tanto noticias como traspasos, los partidos de tu liga favorita, la clasificación y lo primero que podéis hacer nada más entrar en la aplicación se trata de escoger a vuestro equipo favorito y vuestra selección nacional favorita de la cual os informará absolutamente de todo tanto como ya he dicho de noticias, de los traspasos completamente en directo, de los partidos, cuando marcan los equipos, etc o sea una aplicación que viene muy 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 bien para estar completamente informado de todo lo que viene relacionado con el fútbol además para el mundial de Rusia habrá un montón de sorpresas así que os recomiendo un montón que lo descarguéis como ya he dicho al principio lo tenéis en la descripción completamente gratuita para iOS y para Android y dicho todo esto comencemos con el vídeo bueno malavistas estamos aquí en un nuevo vídeo donde voy a comentar todo el mercado de fichajes invernal que ha tenido el Málaga que de hecho ha sido muy muy movidito hemos tenido un total de 7 nuevos fichajes y bastantes salidas también y de hecho creo que hemos sido el equipo que más hemos fichado durante este mercado invernal en la liga y pues bueno a ver si todos estos fichajes vienen bien para la salvación pero bueno el vídeo lo voy a estructurar en dos partes la primera que va a venir a continuación se tratará de comentar todos los jugadores que han salido y después voy a comentar ya todas las entradas así que dicho esto vamos a comenzar la primera salida se trata de Zecchini un jugador que ha tenido muy muy poco protagonismo durante esta primera etapa de la liga sobre todo porque es que ha jugado creo que dos o tres partidos y poco más no ha jugado apenas un jugador que lo hemos desperdiciado bastante ya que nos costó en el mercado alrededor de 5 millones en verano y pues no lo hemos aprovechado absolutamente nada pero bueno se va cedido al club león mexicano donde espero que tenga bastantes minutos para que no se quede estancado y coja un poquillo de forma pero bueno como ya he dicho una sección que será hasta final de esta temporada así que en verano volverá de nuevo después ya tenemos la salida de Paul Weiss que esta sí que sí es una salida completa no es ninguna cesión se ha ido al Girondi de Burdeos por un millón de euros un jugador que aunque no haya dejado grandes sensaciones es cierto que yo creo que por el equipo ha dado mucho ya que se intentó adaptar lo más antes posible de hecho a las dos semanas ya estaba hablando español y eso son cosas que hombre hay que agradecerse aunque el nivel no haya estado muy elevado además hemos sacado un millón gratis prácticamente ya que en verano nos salió completamente libre o sea por cero millones y ahora se va por un millón así que dentro de lo que cabe no ha salido una buena operación ahí ya después estaría la de Johnny que también es una selección de hecho casi todo el mercado creo que ha sido en secciones entre salidas y entradas y bueno Johnny que se va también hasta final de temporada se va al Sporting de Gijón donde creo que también va a tener bastantes minutos de hecho ya está jugando unos cuantos partidos y en uno ha sido titular y en el otro ha salido en la segunda parte y a ver si a Johnny le viene bien porque Johnny es un jugador que estaba jugando muy poco últimamente y el físico lo tenía en la mierda básicamente así que yo creo que esto le va a venir súper bien para intentar reengancharse al equipo para la temporada que viene que espero que sea en primera división después tenemos otra selección hasta final de temporada que sería la de Zifu otro jugador que apenas ha jugado y veo bastante bien esta selección que será al Albacete en segunda división y otra selección que yo creo que va a venir súper súper bien sobre todo para que los jugadores tengan ritmo vayan jugando partidos y no sé quién estancar en el banquillo o sin siquiera convocar y Zifu otro jugador que bueno es que apenas ha jugado la verdad ya después tenemos un par de salidas que fueron justamente ayer la de Mula y la de Ontivero los dos cantenados que se irán también a segunda división Mula en su caso se irá al Tenerife donde también creo que jugará bastantes minutos y Ontiveros se irá a Valladolid un jugador Ontiveros el cual se debe de centrar ya en el fútbol ya que se ha visto que calidad tiene de sobra o sea un jugador de los mejores de la plantilla del Málaga pero sin embargo no se concentra en los partidos de hecho hay mucha muy mala disciplina por parte de él donde como ya sabéis no ha sido convocado o mejor dicho en muchos partidos y a ver si está estos días estos meses que esté en Valladolid le viene bien sobre todo para concentrarse en el fútbol ya que si se concentra completamente va a ser uno de los mejores jugadores y ya por último tenemos la salida de Zengonen que esta fue una salida en el último minuto ya que bueno realmente no ha sido ni sección ni fichaje por otro equipo simplemente se le ha dado libre la ficha y esto ha sido bastante curioso ya que se dio en los últimos minutos de mercado para poder fichar a otro jugador que finalmente no se ha fichado o ha habido un lío tremendo con él ese jugador lo vamos a comentar ahora al final del vídeo ya que como ya he dicho ha habido bastante revuelo pero bueno vamos a comenzar con lo más interesante que serían los fichajes el primero de ellos sería Ignacio Miquel que este realmente no ha sido un fichaje de invierno como tal ya que vino en noviembre o diciembre para sustituir a Juancar que dejó su ficha libre por la lesión pero bueno de todas formas lo voy a contar aquí porque lleva bastante poco tiempo aquí en la Rosaleda en Málaga por lo tanto yo creo que viene bien comentarlo por aquí Ignacio Miquel que como ya sabréis prácticamente todos viene del Lugo de la segunda división viene por unos 500.000 euros y es un jugador que de momento es cierto que no está dando un nivel que tú digas esta es la estrella del equipo pero sí que está cumpliendo con lo que debe hacer en el centro de la defensa y dentro de lo que cabe en los últimos partidos está cumpliendo lo que tiene que hacer un jugador que yo creo que nos va a venir bastante bien para la defensa de hecho nos está viniendo mejor dicho el siguiente jugador se trata de Iturra un jugador que ha venido con mucha polémica encima ya que como muchos sabréis se fue de la manera que se fue en su primera etapa del Málaga pero bueno hablando de lo deportivo está haciendo las cosas bastante bien venía del Neshaka mexicano equipo donde ha jugado muchísimos partidos estas últimas temporadas y ha venido completamente libre por no, hasta 2019 o sea un año de contrato excepto que lo renueven evidentemente y bueno de momento está demostrando nivel bastante sobre todo por el mediocampo que teníamos que le ha mejorado bastante pero bueno un fichaje que de momento lo está viniendo bastante bien ya después tenemos a Alberto Bueno otro de los fichajes que se hizo al principio del mercado pero que sin embargo ha jugado muy poco solo unos minutillos contra, no me acuerdo contra el Eibar fue bueno jugó unos cuantos minutos y tampoco ha demostrado mucho sobre todo por lo mismo porque no ha jugado apenas pero bueno viene cedido de lo porto hasta final de temporada delantero centro de hecho demostró muchísimo nivel sobre todo con el Rayo donde marcó 27 goles que es una barbaridad os lo digo desde ya en solo dos temporadas después estaría Samuel García uno de los fichajes top de este mercado de invierno un jugador que viene del Levante tras no jugar mucho viene en calidad de cedido hasta final de temporada y bueno que hablar de Samuel García extremo extremo que puede jugar por tanto por la banda izquierda como para la derecha donde ya estuvo jugando en el Málaga y es que el nivel que hizo nada más debutar en el Málaga como ya he dicho pues fue fue bastante elevado y yo creo que si mantiene ese nivel aunque va a estar bastante difícil ya que viene de un montón de equipos donde apenas ha jugado donde apenas ha podido adaptarse pero si se logra adaptar al Málaga como lo hizo ya en su época yo creo que va a ser uno de los jugadores o sea más importante de la plantilla y ahora vamos con los tres fichajes de última hora entre ellos está Bron y Deje un jugador que se estaba hablando en la última semana un montón y no se ha hecho oficial hasta dos o tres días antes de que termine el mercado es delantero centro que viene cedido de un equipo chino que se llama el Tianjin Teda lo tengo aquí apuntado para verlo porque si no no me acuerdo del nombre pero bueno como ya he dicho un delantero centro que es bastante potente de estos que te saca cuerpo y te revienta básicamente y llegó a jugar en el Panathina donde también demostró bastante nivel ya después tenemos uno de los fichajes que se hizo justamente ayer sería Isaac Success jugador que ha jugado en el Granada y vino cedido del Watford hasta final de esta temporada de hecho todas las sesiones son hasta final de esta temporada esta misma temporada hasta verano básicamente y bueno como ya he dicho jugó en el Granada hace un par de temporadas coincidió con José González como entrenador y fue uno de los que más nivel tuvo en ese equipo por lo tanto yo creo que va a venir bastante bien porque si se acostumbra al modo de juego que tiene José González que supongo que vendrá ya acostumbrado porque jugó como ya he dicho en el Granada va a venir muy 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 bien además es un delantero que marca muchísimos goles de hecho todos los delanteros que ha fichado el Málaga son bastantes goleadores en sus antiguos equipos y ya por último tenemos el fichaje random y digo random porque no se habla absolutamente nada de él antes de que vienes al Málaga y se trata del Stien un extremo o banda izquierda belga que viene cedido bueno el cedido no viene libre del Rubín Kazán un jugador que es bastante veloz que tiene muy buena técnica y también bastante goleador para hacer extremo de hecho marcó en dos temporadas unos 35 goles que como ya he dicho si antes he dicho 29 goles de Alberto Bueno en dos temporadas pues 35 también una barbaridad jugadores que tienen muchísimo muchísimo gol y es un jugador que viene con bastante polémica porque en su anterior equipo fue varias veces denunciado y arrestado por la policía en Bélgica y de hecho también fue sancionado por la Federación Belga en su liga durante una temporada entera por cosas que hizo no sé exactamente cuáles ya que he estado viendo que era detenido por unas protestas o algo así por el estilo pero bueno un jugador que como ya he dicho bastante polémico pero que sin embargo un jugador con muy muy buena técnica y que puede venir bastante bien y mientras no haga estas cosas en Málaga pues yo creo que va a venir bastante bien y esto serían todos los fichajes que ha hecho oficial en Málaga pero sin embargo voy a hablar de una cosa que se está hablando mucho sobre todo en los medios turcos y se trata del jugador Hamed Salik un jugador que juega en el Galatasaray y por qué os digo esto pues se trata de que como ya he dicho antes a Zengonen lo dejaron la ficha libre en los últimos minutos de mercado y esa ficha se dejó libre para poder fichar a este jugador que se trata de un defensa que también lo puede hacer de medio centro defensivo y y lo por lo que se ve el Málaga lo llegó a firmar pero sin embargo faltan unos cuantos papeles y al final no sé qué ha pasado no sé si es el FAX ha fallado lo que sea pero se está hablando sobre todo de los medios turcos que se ha hecho lo que sería el fichaje con el Málaga y el Galatasaray pero sin embargo faltan papeles y ahora la FIFA lo está examinando lo está investigando lo que sea pero bueno un fichaje que de momento no se ha hecho oficial pero que no sabremos hasta que lo oficialicen qué pasará con ese fichaje y hasta aquí el vídeo con todos los fichajes del Málaga como habéis visto la mayoría son jugadores que son delanteros y muy seguramente el modo de juego del Málaga será al contrata que básicamente yo lo veo bastante bien sobre todo porque el Málaga no estaba jugando a nada y yo creo que de esta manera se podrá ver algo en el terreno de juego y también otra cosa serían los jugadores que realmente no tienen mucho nombre pero esto es una cosa que yo dije por Twitter y se trata de que de que mucha gente como ya es costumbre siempre cuando viene un jugador se le echa mierda encima sin siquiera haber jugado un solo partido y esto es una cosa que parece que muchos malaguistas no aprenden ¿por qué digo esto? porque hay otros jugadores que cuando vieron en el Málaga se les tachaba de malos como puede ser el caso de Sandro Anrabat y muchos jugadores más que no me voy a poner aquí decir ejemplo porque si no tarda aquí un año que sin embargo cuando terminó la temporada dieron un nivel bastante bastante alto y por eso lo digo o sea hay muchos jugadores que por el simple hecho de que no se les conoce pues se le ha echado mierda encima o lo que sea pero bueno hasta que no lo vemos en el terreno del juego no podemos decir nada y así que si hasta aquí el vídeo un vídeo que se ha hecho bastante largo alrededor de unos 15 minutos pero bueno de todas formas hemos comentado aquí todos los jugadores que espero como todos los malaguistas imagino que sirva bastante para quedarnos en primera división que es el objetivo primordial ahora mismo del Málaga así que ya sí que sí hasta aquí todo espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!